Estimado señor obispo, estimado señor obispo también don Mario, bienvenido, enhorabuena por la ponencia. El sentir de la gente ha sido extraordinario, no solo aquí en el auditorio, sino ahora lo que la gente comentaba, ha sido un regalo su palabra y su presencia. Enhorabuena. Hola. Retomamos esta sesión de formación tras esta magnífica ponencia del señor presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, monseñor don Mario Iceta, para continuar con otro gran comunicador, don Juan Manuel Cotelo. Me van a permitir ustedes que cuente una anécdota que habla mucho de él. No sé si está bien y espero que a don Juan Manuel no le siente mal. Hace unos meses, al final de diciembre más o menos, nos disponíamos a preparar la web del Congreso y en ella queríamos presentar a cada uno de los ponentes y para presentar y dar categoría a este Congreso queríamos ese currículum que cada uno de ellos tiene muy amplio. No podíamos contactar con don Juan Manuel y cometimos la osadía de entrar en Wikipedia, que sabe de casi todo, y sacamos de ahí un currículum de don Juan Manuel, buenísimo por cierto. Un currículum que decía algo así como que ha trabajado en Canal 5 en Los Ángeles, fue director creativo en Idea TV en Washington, fue guionista y presentador y actor en el programa líder de audiencia en Canal Sur TV Así es la vida. Fue emitido este programa luego en Televisión Española y en Telemadrid. Ha sido actor en películas y series de televisión como compañeros, Javier ya no vive solo, Siete vidas, Hospital Central, El Comisario, Aida, El Internado, Los Serranos, Matrimonio con hijos. Después de ver todas estas series decíamos lo conoce todo el mundo, hay que colocarlo. Pero antes de meterlo en internet le enviamos un correo y le dijimos, don Juan Manuel, le parece bien. Él nos contestó de tal manera que esa contestación dijimos enseguida, hay que publicarla porque habla de quién es don Juan Manuel. Y me decía textualmente, con respecto a mi currículum vitae, la verdad es que siempre me resulta muy incómodo que se publique lo que sea. Porque todo eso que hice durante tantos años de mi vida no tiene ningún peso. Lo considero mi edad de vanidades, la época en que solo me importaba el éxito, la audiencia, el prestigio, la competencia. Y todo eso hoy realmente no me interesa. Más bien procuro huir de esos peligros y de esos afanes. Dios lo ha cambiado todo. El sentido por el que trabajo es tan hermoso y grande que la referencia a aquellos trabajos han perdido interés a mis ojos. En otras palabras, deje aquellas redes. Y nos sugirió una presentación mucho más sencilla, que decía, nace en Madrid en 1966. Se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Es esposo, padre de familia, es guionista, director y actor. Trabaja en cine y televisión desde el año 1987. Desde el 2008 dirige el proyecto Infinito Más Uno, que es la productora cinematográfica de las películas La última cima, estrenada en 18 países, Tierra de María, estrenada en 25 países. Y también de la serie titulada Te puede pasar a ti, sobre personas que han vuelto la mirada a Dios, tras haberle ignorado durante años. Actualmente prepara la distribución mundial de una nueva película sobre el camino de Santiago y rueda otra sobre el perdón, titulada El Mayor Regalo. El miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España y de la Academia de Televisión. Como ven, un gran comunicador que, como bien nos dijo él, ha dejado de comunicar cosas para hablar con pasión del Señor de las cosas, de nuestro Señor Jesucristo. Y me van a permitir un detalle más. Hoy, a esta misma hora, más o menos, su sobrina va a contraer matrimonio canónico en Madrid. Él ya se había comprometido de estar aquí con nosotros y no lo dudó un segundo, porque dijo que lo que hoy aquí se iba a hacer era muy importante trabajarlo, porque este presente era el que podía generar un buen futuro también para nuestro trabajo diocesano en la iglesia de Orihual Alicante. Agradecemos, don Juan Manuel, su presencia y estamos ansiosos por escucharle. Un aplauso. Ha dicho una pequeña mentira. Ha dicho, y no lo dudó. Sí, sí lo dudé. De hecho, sigo dudando. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Puedo estar en la boda? No, no. Las dudas tienen que ver, toda la culpa es de don Mario Iceta, porque, claro, ha dicho todo lo que yo iba a decir. Él le ha echado la culpa al Papa, dice, no, esto es culpa del Papa. Bueno, yo estoy muy agradecido a todos ustedes, a don Jesús y muy especialmente al pesado del padre Miguel Ángel, qué pesado es. O sea, me ha llamado tantas veces que realmente pensé, acepto antes de que se presente en mi casa y me lleve de la oreja. O sea, lo de la boda era mentira, era una excusa que me había buscado yo para no ir. No, sí, es cierto que se está casando ahora mi sobrina Sonsoles con Javier y como aquí somos muchos, pues, y todos unidos al Señor, pues, si ustedes rezan en este instante por ellos, por su familia, por su matrimonio, por el proyecto que Dios tiene para ellos, para que sea fuerte, sólido y eterno, pues, es un magnífico regalo de boda. Bueno, tengo varios problemas. El primero es que no tengo reloj, ese problema le pasa directamente a Anabel, que es la que tiene que hacer señas de corta, corta, se acabó tiempo, tal. Tengo la misión. Tiene la misión. Y el otro problema es, yo lo llamaría, palabras volcán, palabras volcán. Hay palabras que para mí suponen una especie de volcán que me cuesta mucho ordenar y organizar. Imaginemos el esfuerzo que supondría organizar la salida, una erupción volcánica, ¿no? Vamos a hacer que la lava salga primero hacia la derecha, luego un poquito hacia la izquierda, luego organizamos el río de lava. Aquí explota y no se sabe en qué dirección va, ¿no? Entonces, he intentado ordenar lo que iba a decir y no lo consigo. Con lo cual, el problema es que esto va a ser desordenado, tal vez caótico, y además con la palabra volcán, que es familia, se une a otra palabra volcán, que es educación, otra palabra volcán, que es juventud. Tres volcanes en uno para unos cuantos minutos. La tentación es querer decirlo todo y a la vez la duda de, ¿y yo qué voy a decir? Que no sepa todo el mundo. Con lo cual, voy a optar por presentarles a mi familia. Voy a compartir aquí mi álbum familiar, donde verán que es normal y corriente, vulgar y corriente, con esa bendita vulgaridad de cualquier familia. Y antes les cuento algo que sucedió en la clase de catequesis, en mi parroquia, con mis ocho queridos niños que hacen la comunión dentro de unos días, que también podemos aprovechar para pedir por ellos y sus padres, para que también ese encuentro con Jesús sea eterno. Pues les pregunté, ¿vosotros cuántos sois? ¿Cuántos sois en la familia? Entonces contestó ella, nosotros somos cinco. Muy bien, ¿y tú cuántos sois? Nosotros somos seis. ¿Y tú, Alejandro, cuántos sois? Veintiocho. Veintiocho. Claro, contando los abuelos, los tíos, los primos, dijo, no, es que tenemos veinticuatro peces. Entonces, que son parte de la familia, ¿no? Entonces, esta respuesta simpática que siempre tienen los niños, siempre tienen alguna sorpresa de esas, a mí me, luego me hizo pensar mucho, ¿no? Que si yo tuviera que decir cuántos somos en mi familia, pues no lo tengo claro. No lo tengo claro. Porque, sin remontarme a mis antepasados, podría empezar a hablarles de mis cuatro abuelos, que eran de cuatro puntos distintos de España. Lo que recuerdo de ellos eran, pues, que eran personas sencillas, que eran personas trabajadoras, honradas, y para quienes Dios no era un extra en su vida, no era un adorno en la pared, sino que realmente era el centro de la familia. Y creo que, gracias a esos dos matrimonios, que a su vez heredaban, seguramente, de otros padres anteriores, esa misma fe y esa misma cercanía con Jesús, pues hoy nosotros esa herencia la hemos recibido, ¿no? Así que mi agradecimiento a mis abuelos. Luego, mis padres, que ya nacieron los dos en Madrid, Adolfo y Paloma, que tuvieron nueve hijos. Yo el quinto. Es una posición incómoda. Dicen, no hay quinto malo. Ya. El problema del quinto es que cuando decía papá y mamá, esto es solo para los mayores. Yo no estaba en el grupo. Esto es solo para los pequeños. Yo no estaba en el grupo. Entonces, esto te crea una sensación de quién soy, un problema de identidad. No soy mayor, no soy pequeño, no sé quién soy hasta hoy. Bueno, mi papá murió cuando yo tenía 13 años, él tenía 52. Y tal vez toda la historia de mi familia se puede resumir en una sola frase. Una frase que mi madre nos regaló ese día, cuando estábamos por la noche, pues podéis imaginar la situación. Tristes. Y dijo, en esta casa no cabe la tristeza. Vuestro padre está en el cielo y nosotros vamos a vivir desde hoy como hasta hoy, con alegría. Y realmente esa es la herencia. Cuando uno mira atrás, han pasado ya pues 35 años, uno piensa, fue profético, se ha cumplido, se ha cumplido. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp, la familia que se llama Somos una familia feliz. Somos una familia feliz. Al principio, cuando un hermano mío creó ese grupo y le puso ese nombre, pensé, jo, qué cursi el tío, ¿no? O sea, qué cursi. Somos una familia feliz. WhatsApp va, WhatsApp viene. Pero al final, después de unos años ya en ese grupo, donde se va incrementando el grupo, porque aparece un nuevo sobrino, pues dices, es que realmente la suerte es esa. Es que somos una familia feliz. Eso no significa que no haya sufrimiento, que no los haya habido, que no siga viéndolo y que no los siga, y que no surjan nuevos sufrimientos, ¿no? Pero es cierto que, con esa herencia que también decidimos de los abuelos, cualquier sufrimiento llevado en la familia con Cristo en casa, pues cambia. O sea, el dolor no duele menos, no se sufre menos, pero empieza a tener sentido esa frase de que mi yugo es suave, mi carga es ligera. Y dices, ¿por qué? Si esto ni suave ni ligero, porque yo llevo tu cruz. Yo te ayudo a llevar la cruz, ¿no? Y el modo con el que uno puede llevar las cruces, con Dios o sin Dios, realmente es, la diferencia es abismal, diría, incomprensible, misteriosa, pero real, ¿no? Bueno, luego me casé con Simona, la conocí en un avión, es una historia muy bonita que no puedo contar ahora porque nos llevaría mucho tiempo, de Rumanía. Y yo le pedí que se casara conmigo después de 14 días. Pensaba que éramos el matrimonio Espíritu y González, pero no. Hace poco he conocido un matrimonio que se prometieron en matrimonio antes, me dio una rabia enorme, ¿no? Además eran bastantes, no nos ganaron por un día o dos, o sea, nos llevaban una ventaja de una semana menos, ¿no? Y recuerdo que, claro, yo a nadie dije tengo novia, yo decía que me caso. Pero ¿cómo que te casas? ¿Con quién? Pues con una mujer. Y entonces un hermano mío que palideció ante la noticia, le faltó un punto para perder el equilibrio, se sentó, lo abaniqué, tranquilo, tranquilo, me dijo muy gravemente, ¿la conoces? Yo creo que pensó, este ha dejado embarazada una y ahora se tiene que casar con ella. Pero no, entonces le dije, pues la verdad es que no, pero lo que sé de ella me basta. Y hoy, después de 18 años casados, creo que lo que sé de ella es lo mismo que sabía en esos 14 días, no es más. Hombre, ahora la he visto enfadada, cosa que agradezco que en esos 14 días no sucediera, ¿eh? Pero al final lo que te ata una persona hasta tal punto de entregarte por completo, de morir a ti, para dar todo a otra persona, es también misterioso. Estoy seguro que uno no elige su familia, uno puede rechazar el amor, pero el amor no se… Uno no sale a enamorarse, se enamora. Uno no elige a sus amigos, se enamora de ellos. Uno no elige una profesión, se enamora de ella. Siempre tienes la libertad de decir, pues aunque me he enamorado, lo voy a frenar. Y eso también lo he hecho en mi vida. Pero todos los amores tienen un único origen, que es el amor, con mayúscula, que esa es la esencia de ellos, el amor. Entonces, cuando yo miro a mi esposa, veo ese gran regalo que todavía está por descubrir, de la persona, pues que no que complemente mi vida, que es mi vida. Y cuando veo a nuestras tres hijas, pues me pasa exactamente igual. Esto no es un añadido a mi vida, ya es mi vida. Bueno, entonces, volviendo a la pregunta de cuántos somos en la familia, que es una pregunta que les lanzo a todos ustedes, verán que no es sencillo la respuesta. Porque uno podría decir, bueno, pues ya está, en esta familia ya están mis padres, mis nueve hermanos, pero cuidado, que alguno se casó, con lo cual, aparecen cuñados y cuñadas, que ya son de mi familia. Pero es que tuvieron hijos, aparecen los sobrinos, ya son de mi familia. Y ya son de mi familia, y hasta tal punto son de mi familia que no puedo, me resultaría muy incómodo decir, los padres de mi mujer, su familia, no, son mi familia, son mi familia, mi familia ha crecido, y ya no hay su familia y mi familia, es una sola familia. Y primos, aparecen los novios, estoy empezando a sudar, la sola mención de los novios es un sudor instantáneo, inevitable. En mi casa todavía no han aparecido, de hecho no van a aparecer, he contratado tres francotiradores, buenísimos, los mejores, son caros, caros, pero ya les he dicho a mis hijas, chicas, si queréis a vuestros novios que no los traigáis, no los traigáis, porque es que no falla en el tiro, son de estos que tú les contratas y no hay vuelta atrás, el contrato es, no puedes decir, oye que me arrepiento, me dio la orden, yo dispararé. Entonces, de momento no tenemos ese problema. Hablando en serio de los novios, aprendí de uno de los protagonistas de la serie Te puede pasar a ti, el Pau Ponce, si algunos han visto ese capítulo, una oración que él hacía antes de conocer a la que iba a ser su esposa, rezaba todas las noches por ella, por mi futura esposa, sin saber quién será. Y ella hacía lo mismo, pues nosotros todas las noches rezamos por vuestros novios, por vuestros maridos, estén donde estén, sean quienes sean, y pedimos esto, Señor, que conozcan el amor, que conozcan el amor, que conozcan el amor. Porque cuando uno conoce el amor, todo lo demás le importa muy poco, que conozcan el amor. Ese amor que lo perdona todo, ese amor que lo acepta todo, ese amor que antes mencionaba don Mario de la carta de San Pablo a los corintios, que todo lo soporta, que nos engríe, que nos ensobervece, que conozcan el amor, porque entonces ya todo lo demás importa muy poquito. En una familia a veces hay personas que trabajan en casa, que ayudan en el cuidado de los niños, que ayudan en la limpieza, que ayudan en el orden, y también es bonito que estén integrados en la familia. Y eso sucede, no hay que forzarlo, sucede. Uno puede forzar que eso no suceda. Y entonces establece una especie de relación contractual. Vienes tantas horas, te pago tanto. Y entonces uno se pierde una relación bonita, de verdadera familia, con esa persona que está en casa. Luego aparecen los vecinos. Y entonces, digamos que a partir de aquí ya es como si cualquiera de nosotros pudiera imaginar una llave, la llave de la puerta de casa, en el que cuando ya está llena de todas estas personas, a partir de ahí se cierra la puerta por dentro y se hace clac, clac. Ya no entra más en la familia. Y entonces creo, y lo digo por la experiencia de haber vivido la belleza de lo contrario, que cuando una familia está abierta al vecino, pasan cosas bonitas, sobre todo cuando los vecinos no tienen experiencia de amor en la familia. Y te ven o nos ven como extraterrestres, o como, mejor dicho, como diplodocus, es decir, diplodocus animal en extinción, que se sabe que hubo, pero no quedan. Entonces aparece de repente un fósil vivo, animado, que es una familia donde, una familia, digamos, tan rara como que es normal. Normal en sus peleas, normal en sus afanes, normal en su situación económica, normal en sus relaciones, normal. Y esa normalidad hoy llama la atención. Es poderosísima, es muy atractiva, hasta el punto de que quien no ha conocido ese amor en su propia casa, le resulta magnético, magnético. Es el magnetismo del amor, no es el magnetismo de una familia concreta, es el magnetismo del amor para el que todos estamos hechos. Y cuando a alguien se le ha privado de eso, y por desgracia hoy sucede mucho, como si a alguien le privaran del agua, y nunca conocían el agua y un día le pusieran una botella incluso cerrada, ya sentiría, oye, eso no sé ni lo que es, pero me atrae. Siento que esto es para mí. Entonces, la recomendación, insisto, de haberlo vivido en casa, es cuando la familia tiene la puerta abierta al vecino y no tiene una relación con ese vecino o esa vecina de vecinos, hola, qué tal, qué hay, buen día, ¿eh? ¿Va a llover? Sí, ayer llovió. Dicen que mañana también lloverá. Buenas tardes, venga, hasta luego, gracias. Y eso lo he vivido también, lo he vivido también. Una relación de vecinos correcta, que no te complica la vida, que es muy cómoda porque no hay roce, no hay roce, no hay, es lo mismo, una relación contractual. Tú pagas la cuota de recogida de basuras, la derrama del ascensor, del aparcamiento, la limpieza de las zonas comunes, tal, y nos vamos a entender bien, ¿no? Pero tú tú casé yo la mía. Creo que las familias que queremos ser cristianas no podemos tener la puerta cerrada al vecino. Tienen que tener la llave de casa. Y luego amigos, amigos personales, amigos que surgen porque son los padres de las amigas de nuestras hijas y amigos que aparecen por relaciones laborales y amigos que también no tengan esa barrera donde se sientan que al entrar en casa están entrando en territorio ajeno. Tuve el gran regalo de la vida de conocer el significado real de la palabra hospitalidad en Rumanía, año 90, viajé por primera vez. Y recuerdo la sacudida tremenda que viví durante una semana porque me desconcertaba mucho ser querido. Me desconcertaba, no estaba preparado para eso, no estaba preparado para conocer a una pareja de novios que esa noche tenían la pedida de mano y se era invitado a su pedida de mano porque yo era un periodista ahí buscando noticias, ¿no? Y entonces cuando… y les he conocido por la mañana y me dicen, vente a casa, que tenemos la pedida de mano esta noche. Y claro, yo iba de español, de español. Entonces, con los paradigmas duros y fríos de las relaciones humanas, yo no pinto nada en una pedida de mano de alguien que no conozco, que acabo de conocer. Entonces, y lo aplicas a esa cortesía tan fría que es la decencia y piensas, claro, te está invitando para quedar bien, pero en realidad no desea que vayas. Le dices, no, pues muchísimas gracias, de verdad gracias, pero no, no, no os preocupéis, me voy al hotel e insiste, por favor, vente. Entonces ya estás incómodo, porque además me apetecía ir, pero piensas, no, 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 no es sincero, no creo que me esté invitando realmente con el corazón abierto, ¿no? Y vuelves a decir que no y te dice, por favor, sería un honor tan grande tenerte en casa hoy, ¿no? Y entonces vas y descubres que eres un motivo de celebración, porque hay un extranjero en casa. Y en otra familia, llego a una ciudad, son las once de la noche, no conozco a nadie allí, hago una llamada de teléfono y alguien me dice, sí, vente para acá, y tal, veo que me llevan a casa de otros, cuando llegamos están durmiendo, veo que el matrimonio está en pijama, veo agitación por la casa, uno se va, otro se mueve, tal, 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 y al final me ofrecen un dormitorio y yo, de nuevo, pienso, qué suerte he tenido, me dejan una cama, ¿no? Pero al día siguiente, cuando me despierto con la luz que entra y abro la puerta, me encuentro al matrimonio en el suelo y entonces comprendo que he dormido en su cama y se despiertan y me dicen, ¿qué tal? ¿Buenos días? ¿Cómo has dormido? Digo, vaya, vaya, perdón, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Estáis durmiendo en el suelo? No, además yo traigo un saco a dormir. No, no, tal, venga, ¿qué quieres desayunar? Y entonces yo vuelvo a insistir, perdón, es que yo no sabía que estaba durmiendo en vuestra cama, lo siento muchísimo, hasta que ya resulta ofensivo el que no soy capaz de aceptar tanta generosidad y me dicen, ¿tú has vivido alguna vez con un dictador? Pues no, yo no, yo no. Bueno, pues nosotros sí, 40 años con el comunismo, en esta casa el dictador soy yo, tú duermes donde yo te digo. Entonces, vale, vale, perdón, tal. En otra casa digo, qué bonito plato, qué bonito plato, un comentario tonto, ¿no? Tenéis en la pared, cuando me he ido, dos horas después, una casa de gente que no conozco, me he llevado el plato envuelto. Y como les he hablado de mi mamá, detrás me han puesto una dedicatoria, toma para tu mamá. En otra casa han abierto una botella de vino que llevaba nueve años esperando una ocasión especial. La ocasión es que hay un extranjero en casa. Y cuando yo me estoy tomando ese vino, claro, te tiembla la mano, porque te das cuenta de la veneración con la que te están ofreciendo ese vino. Y así podría contaros tantas cosas que hicieron que a la vuelta de aquel viaje mi visión de las personas, de las relaciones humanas, de lo que es una casa, de lo que es un hogar, cayera por completo, cambiara totalmente, ¿no? Y mi esposa, que es rumana, ha sido educada en esa hospitalidad. Y entonces en casa la gran alegría es cuando un amigo se presenta sin avisar y nos pilla en pijama o nos pilla que estamos discutiendo de mal humor. Y dices, joder, ¿en qué momento tenemos la visita? Entonces esa sensación tan hermosa de decir, esta casa está abierta a quien entre y que muestra tan bonita de confianza que puedan entrar en un mal momento. Y poder decir, oye, qué gusto que has venido porque estábamos discutiendo. Bueno, no tengo que aparentar contigo que nos iba bien. Qué gusto que has venido porque tenemos la nevera vacía, muchachos, y gracias a ti vamos a tener que ir a comprar algo. En fin, lo que sea, ¿no? Bueno, pero sigo abriendo el concepto de familia. Porque estamos en el punto de, ¿metemos más gente o no? Hemos metido hasta los amigos, no está mal, ¿no? Pero más gente no, más gente empieza a ser incómodo, ¿no? Al sacerdote. Le meto en casa, eso me exige averiguar cómo se llama, sonreírle, esperarle a la salida de misa, preguntarle qué tal está, de dónde es, qué le gusta, invitarle a mi casa. Y la mirada de alegría de cualquier sacerdote al que se le invita a comer es impresionante porque a veces tenemos una agilidad enorme para criticar al sacerdote pero no tenemos esa agilidad para traerlo a casa. Y además decirle, mire, en casa se puede echar la siesta, puede decir tacos si le salen, aquí no tiene que guardar las formas, puede... En fin, los sacerdotes son gente educada, no eructan en la mesa. Pero en fin, si usted quiere eructar, eructe. O sea, es decir, aquí no está siendo juzgado, aquí venga a gusto, ¿no? Póngase en zapatillas, échese la siesta, ¿no? Porque cómo agradecemos todos tener ese hogar, ¿no? Y a muchos sacerdotes les tratamos con dureza y no les ofrecemos ese hogar. Y si se echan la siesta, decimos, está echando la siesta. Lo ampliaría el obispo. Si hay muchos sacerdotes que no son invitados a casa, el obispo menos. Pues sorprénete y dile un día al obispo, ¿por qué no se me un día a casa? Sorprénete que va a decir, me encantaría. Y te va a decir que le encantaría ir, Jesús. Si quiere venir a Valencia, tenemos zapatillas, un pijama para invitados. Pero lo mismo, que se sientan, cuanto más responsabilidad, cuanto más padres de familia son, que sientan ese cariño de los hijos, ¿no? Y abrimos un poco más la familia y decimos, los hermanos en la fe. Los hermanos en la fe. Los hermanos en la fe. Que vengan a casa. Ya, pero es que este no es de mi grupo. Este no, este no es de mi grupo. Este es buena persona, pero no es de mi grupo. Él está en la… ¿cómo se llaman los… dentro del obispo los grupos? El secretariado de familia y nosotros somos juventud. Que se monte en su fiesta. Yo no comparto mi salsa con los de juventud, porque no, no, esta gente no. Lo exagero, pero es cierto que a veces la ruptura que a veces vemos consolidada en la iglesia surgió por una pequeña quiebra muy chiquitita entre los hermanos en la fe. Que no tuvimos esa generosidad de acoger al que no reza como yo, no celebra como yo, no tiene sus devociones como yo, no tiene… dentro de la gran autopista que es la iglesia, que yo la veo como una especie de autopista de infinitos carriles. Me acuerdo una vez que le preguntaron a Benito XVI cuántos caminos hay para llegar a Dios y dijo tantos como personas. Hay una autopista que la ha asfaltado, ha allanado y caminado Jesucristo. Y esa autopista se sigue haciendo, no está acabada, ¿no? Pero si yo quiero ir por el extremo izquierdo y tú quieres ir por el extremo derecho, está bien. Si tú quieres ir despacito y yo quiero ir corriendo, está bien. Si tú quieres ir en moto y yo en bicicleta, está bien. Si quieres ir en autobús con un grupo de 50 y yo quiero ir a solas, está bien. Está bien. Todos a casa, ¿no? Y creo que eso es un termómetro también incómodo, ¿no? Mi casa está abierta a mi hermano en la fe que no vive la fe como yo o solo a mi grupo. Aquí ya podríamos cerrar la puerta. Y todavía estamos hablando de que en casa está la familia con la que me siento a gusto. Hermanos en la fe, amigos, vecinos, primos, ¿no? Pero ahora viene la tentación de cerrar la puerta porque viene el hermano que no tiene fe. Que no tiene fe. El que es agnóstico, el que es ateo, el que tuvo su crisis de fe, el que dejó la fe, el que dejó el sacerdocio, el que... Yo qué sé. El pagano. Y entonces ese es incómodo, ese es incómodo, ese es incómodo, ese es incómodo, es incómodo. Estoy más a gusto con mis hermanos en la fe que... Entonces la pregunta es, ¿le invitamos o le tememos? Eso basta con que uno repase la lista de las personas que entra en mi casa. ¿Cuántos no piensan como yo, no viven como yo, no creen como yo, no conocen la iglesia como yo? No son como yo. Y entonces es interesante cuando ve que la lista es chiquitita, el cartero. Pero dices, no entran en casa, ¿no? Con lo cual a nuestros propios hijos les estamos educando en el miedo al diferente. Cuidado con ese que se no va a misa, cuidado con ese que se... Mira como viste, mira como peina, mira como... En un pueblito de Castellón, un día una mujer fue a sacar dinero del cajero. Y se encontró de noche durmiendo a una persona. Que era, tenía un currículum reconocido en el pueblo. Primero fue la drogadicta del pueblo, después fue la prostituta del pueblo, después fue la vagabunda del pueblo. Y todos lo conocían, pueblo pequeñito, ¿no? Y esto me lo contó ella. Drogadicta, prostituta, vagabunda. Y esta mujer que fue a sacar dinero, uy, pero tú ¿qué haces aquí? Vente a casa. Era una familia de seis hijos que pertenecían al camino neocatecumenal. Y se llevó a su casa, a la prostituta, drogadicta y vagabunda del pueblo. Y la metió en casa a cenar. Cuando esa mujer entró, había una imagen de la Virgen allí. Y dijo, mire, yo soy comunista, yo no creo en nada, si usted lo que quiere es invitarme aquí para evangelizarme, lo siento mucho, se ha equivocado de persona. Tienes hambre, aquí hay un plato, tienes cama, aquí hay cama. Y esa mujer hoy es catequista en el pueblo, es misionera, es una persona de fe, de fe, de fe. ¿Por qué? Porque aquella persona la metió en su casa, sin miedo. Qué lección, ¿verdad? Y entonces, claro, el concepto de familia empieza a crecer, empieza a crecer. Cuidado, que a ver si va a ser cierto que todos somos hermanos. A ver si va a ser cierto que podemos llamar a Dios padre, papá, porque es verdad. Porque es verdad, a ver si no es un título más, ¿no? Pues es todopoderoso, sí, es eterno, sí, el alfa y el omega, sí, es padre. ¿Es padre de quién? De todos. De ahí surge la palabra católica. Católico no es la iglesia de los católicos, no es cierto. En el momento en que católico se convierte en una marca, se dinamitó la iglesia católica. Católico significa universal, porque universal es el amor de Dios, que no hace selección de personal. Una familia, cristiana o no, que hace selección de personal no es una familia. Es un club, es un contrato, es una asociación, es un equipo, pero no es una familia. La familia no hace selección de personal, no la hace. Porque ninguno escogió a su familia, tú no has escogido ni a tus padres, me atrevo a decir ni a tu propio cónyuge, lo aceptaste como regalo del cielo, pero no lo escogiste, no escoges a tus hijos. Entonces, claro, aquí ya entramos en algo que es, creo que muy sintomático en la sociedad hoy, que es, como hay ese egoísmo que se exalta nunca con esa palabra, porque es una palabra fea, egoísta, ¿quién quiere ser egoísta? Nadie. Pero, sin llamarlo así, se nos va invitando a ser egoístas. Entiéndete bien con tus amigos, ama a tus amigos, pero a tus enemigos no. A tus enemigos puedes discutir con ellos y si no sabes hacerlo, no te preocupes, pon la tele que te vamos a enseñar. Te vamos a enseñar a discutir, te vamos a enseñar a dar portazos, te vamos a enseñar a humillar al que no piensa como tú, a salirte con la tuya, te vamos a enseñar a cómo vencer en un pulso dialéctico para que ganes. Y a veces nos ha pasado, y creo que tenemos que hacer examen de conciencia, yo lo digo porque sé que lo he vivido así, que es vivir la fe como una espada que sacas ante el que no tiene fe y discutes, incluso te sientes ufano de vencer en esa pelea. Qué valiente he sido que he dado testimonio por Cristo cuando esta persona ha dicho no sé qué y le he dicho, quieto parado, que yo soy cristiano, quieto parado que tal, que no te consiento. Entonces ha dicho tal y yo le he contestado cuál, y al final he ganado. Resultado de esa discusión, si al principio de la conversación estabais a dos metros de distancia, al final estáis a diez, eso sí, has ganado. No es eso, no es eso lo que Dios hace con nosotros. No he venido a juzgaros. Cuando uno discute, lo que dice, se convierte en juez. Yo te demuestro, yo te argumento, yo te humillo. Y cuando uno lee el Evangelio que no hay discusiones, es de Jesús, Jesús no discute. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y te la doy, porque la verdad es amable, te la doy. Y ni siquiera cuando sé quién eres tú, que lo sé. Y tus siete maridos, y sé que tú eres el que va a mandar que me crucifiquen. Y yo sé que tú eres el que me va a entregar con un beso. Yo sé todo sobre ti, y no te humillo. Y la palabra que te doy, a veces es fuerte. Podría parecer dura, porque me corrige, pero la dulzura. Es fácil imaginar que hasta las frases más duras de Jesús las dijo con dulzura. Yo me imagino fácilmente esa dulzura hasta cuando está diciendo hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Puedo imaginar el dolor de Jesús llamando así a otra persona. Pero lo tengo que hacer. Me estoy acordando ahora del Papa Francisco. Estuve en un acto que hubo en Roma con seminaristas de muchos países. Y el Papa traía unos papeles, con un discurso preparado, pero bastante pronto prescindió de los papeles y siguió hablando. Y se pasó mucho más tiempo del previsto, ¿no? Y al final salió. Y le dijo a un monseñor en la puerta, y luego él nos lo contó a todos. Porque cuando el Papa, digamos, que se liberó de los papeles, habló fuerte, habló duro. Dijo cosas que un padre no quiere decir, pero que tiene esa obligación, porque no puede renegar de su condición de padre. Y a veces corregir es mucho más duro que ser corregido. Diría que siempre. Y le dijo a este monseñor, siento haber hablado así, pero tenía que hacerlo. Bueno, tremendo, ¿no? El Papa pidiendo perdón por tener que corregirnos, ¿no? Pues, no sé por qué me ha venido esto a la cabeza, no sé con qué estaba. Bueno. Ah, corregir, corregir con amor, gracias. Bueno, pues, ya me he ido de las notas. Esto pasa por intentar organizar el volcán, luego al final el volcán explota y no hay modo de reorientarlo. Bueno, pero, además quiero llegar al título de mi supuesta ponencia, que me acabo de encontrar que aquí está el título. Bueno, pues, creo que ha quedado claro, ¿no? Abrir a todos, abrir a todos, abrir a todos. Y todos es una palabra fuerte, una palabra fuerte y súper concreta, no es palabra volcán. Esta es una palabra nítida, clara, sencillísima. Todos significa todos. No admite matices. No es la primera vez que lo voy a contar en público, pero sí delante de tanta gente y delante de un micrófono. Y antes pensaba, esto lo debo contar porque también otra persona me dijo, las cosas de Dios son para compartir, no son para guardártelas. Yo tuve una experiencia muy bonita. Durante un año más o menos conocí a personas que me habían hablado de que oyeron una voz. Yo oí una voz, entonces yo les escuchaba con respeto y atención, y según me decían, escuché una voz que me dijo, yo pensaba, no escuchaste una voz, no escuchaste una voz. O sea, vamos a ver, a ti lo que te pasó fue muy fuerte, tuviste una experiencia que yo no alcanzo a comprender, pero tú no oíste una voz, muchacho. Y menos de Dios. ¿Cómo te va a hablar Dios? A ti. No, no, a ti no, a ti no, porque tú eres, muchacho, tú no eres Moisés, tú no eres Abraham. A ti Dios no te habló. Yo me alegro de lo que te pasó, porque tú ibas a suicidarte, me acuerdo que alguien me contó que se iba a suicidar, yo oí una voz que le decía, grandes cosas tengo reservadas para ti. Y pensaba, qué bien que no se suicidó, pero no oyó la voz. Luego otra persona me contó también, después de un accidente de coche, además siempre tenías, claro, tú estabas a por suicidarte y tú estabas atrapada en las piernas, en los hierros de un accidente, claro, y en ese momento te tiene que pasar de todo, voces y pajaritos por la cabeza. Bueno, hasta el día que yo oí esa voz. Y fue así. Iba conduciendo por la calle, muy cerquita de mi casa, yo vivo en un pueblo, y vi, iba yo solo en el coche, y vi que pasaba por la acera una mujer a la que yo juzgué. Iba mal vestida, iba mal vestida según mi criterio de diseñador de moda. Y salió por mi boca en tono despectivo, mira esa. Y la voz nítida, esa es mi hija. Esa es mi hija. Es una palabra fuerte, ¿no? Dulce pero fuerte, que puede cambiar totalmente el modo con el que miramos a las personas. Ya no puedes pensar así de las personas, ya no puedes hablar así de las personas, ya no puedes mirar así a las personas. Porque ese o esa, sea quien sea, es mi hija, es mi hijo. Con lo cual, se dinamitó la llave de la puerta de casa. Ya no hay familia pequeña, ya no la hay. Ya no la hay. Ese, esa, sea cualquiera, es mi hijo, es mi hermano, es mi hermana. Porque del mismo modo que yo soy hijo de Dios, ¿quién soy yo para clasificar a las personas, para tachar a las personas, para juzgarlas? Mira esa, con dureza, ¿no? Entonces, y ayer durante la adoración me venía a la cabeza también esto, que todos sean uno. Cuando uno ve la petición de Jesucristo, que el Jesucristo tiene una cualidad impresionante y es que no pierde el tiempo en palabras. O sea, lo que puede decir con tres palabras no lo dice con cuatro. Otros nos enrollamos, ¿no? Fijad qué oración tan completa, que todos sean uno. Como tú y yo somos uno. Y eso no es un juego matemático. A veces pienso que cuando se crea un gran problema con el misterio de la Santísima Trinidad, entonces dicen, bueno, esto es un misterio incomprensible, como uno y tres, tres y uno, van a ser lo mismo. Y, perdón por lo que voy a decir, pero el problema está en entender que eso es algo matemático. Tres no va a ser uno jamás. Y uno no va a ser tres jamás. No es un problema matemático. Es un problema bien sencillo de entender cuando uno ha experimentado el amor. El amor consigue que tú y yo seamos uno. El amor consigue, y a veces pasa en un equipo de fútbol, ¡somos uno! Y dice, tiene 20.000 afiliados, ¡somos uno! Y no es un modo poético de hablar, es verdad, están ahí uno. Y cuando el amor ese es de Dios, ¡somos uno! Que todos seamos uno. Pero si somos aquí no sé cuántos mil millones, que no es un problema matemático ni físico, nos une algo que casi se puede tocar en esta sala, porque nosotros ahora podríamos unirnos con las manos y dices, ahora sí ya son, bueno, uno más uno más uno. No, no, no. Hay algo más fuerte que esta unión física, que es la unión de nuestros corazones. Cuando ustedes han rezado, lo pueden hacer ahora si antes no lo hicieron, por mis sobrinas son soles y Javier, que se está casando, es una sola oración. Muy potente. Y la velocidad de transmisión, ríete tú de las compañías de telefónica, o sea, es instantánea, ¡somos uno! Y yo puedo, con una unidad bestial, instantánea, comunicarme con Santa Teresa de Jesús, ahora ya, hola, ¿qué tal, hermana? Ya estoy con ella. Puedo comunicarme con las almas del purgatorio, ¿cuándo? Ahora ya, ¡pac! Sácalas a todas, Señor, hoy, sácalas a todas. La unidad es real, que todos seamos uno, que todos seamos uno. Y el enemigo más grande que tenemos para la unidad es la boquita. Hace poco he estado, bueno, hemos empezado ahora un proyecto nuevo sobre el perdón, que si hay tiempo luego les enseño un vídeo de siete minutos. Y hemos empezado a filmar hace muy poco. Y me dijo una persona que había matado a mucha gente, me dijo, el arma de destrucción masiva más poderosa es la boquita. A mí me hicieron daño con la boquita. Y yo maté a más de 1.700 personas sin empuñar un arma, con la boquita. Yo los maté, con la boquita. Hay una muerte física y hay una muerte espiritual tremenda, real. No es, insisto, no es metafórica. O sea, cuando yo digo, mira esa, le estoy haciendo una herida en su alma. Herida real, real. Cuando digo, pero tú eres tonto o qué, le estoy haciendo una herida. Cuando al niño le digo, lo he visto hace poco, en una estación de esquí, un niño que estaba jugando con un palito, y el que iba delante de mí le dijo, chaval, le pareces tonto. Y fue como si yo hubiera sentido en ese instante, ¿qué herida la acabas de hacer? ¿Qué herida la acabas de hacer? Y le dije, perdona, es que tú no sabes lo que acabas de hacer. La herida que le has hecho a ese niño. La herida que le... Pues si yo cuando tenía su edad, hacía eso, mi padre me daba dos. Claro, ese es el problema, que tu padre te pegó dos veces cuando hiciste una tontería, y tú sigues con esa herida, y por eso al niño lo has tratado igual. Tienes que bajar, pedirle perdón al niño para curar la herida. Y tienes que perdonar a tu padre por cada vez que te dijo, chaval, tú eres tonto o qué. Tienes que curar esas heridas, porque esas heridas siguen sangrando, siguen sangrando. Cúrale y cúrate. Entonces, que todos seamos uno. Y eso es un don. No lo podemos comprar. Antes hablaba don Mario de la diferencia entre la virtud y el valor. Todos tenemos en la familia el deseo de que esto sea eterno. Cuando uno se casa y cuando uno tiene un hijo. Realmente el deseo natural e innegable. Yo quiero que esto sea eterno. Tengo miedo, pienso que a lo mejor no lo es, pienso que a lo mejor lo estropea la otra persona, a lo mejor lo estropeo yo, pero si hoy me preguntas, yo qué quiero que pase con esta amistad, con esta relación, quiero que sea eterno. Y la realidad de nuestra conducción es que no puede serlo sin la ayuda de Dios. Con lo cual al final es decir, para que yo consiga amar como debo amar, que excede a mis capacidades, necesito pedir ayuda extra. Porque no depende de que yo me lo proponga. Salgo de aquí diciendo, yo a partir de ahora voy a amar. No lo vas a conseguir. No tienes fuerzas para ello. Porque además hay otra persona tan real como cualquiera de los que estamos aquí, que está apuntando con mira telescópica a cada relación de amor para dinamitarla. No dispara metralla, no dispara bombas de humo, no, es francotirador. Tú estás pensando casarte, estás en el punto de mira. Tú tienes un hijo, estás en el punto de mira. Tú estás teniendo una relación de amor con Dios, estás en el punto de mira. Mi objetivo, podría decir el demonio, es dinamitar cualquier relación de amor. Y soy fuerte. ¿Qué hay que hacer? Con esto creo que debo terminar. Protegernos. Con armas fuertes, fuertes, fuertes. Confiar plenamente en esas armas. Hay un victimismo muy presente en la sociedad, me atrevería a decir, muy presente también en la iglesia, que está justificado, porque los problemas están delante de los ojos, no podemos ser ingenuos, todo va bien, la familia es una maravilla, la sociedad, todos somos buenos. No, no es cierto, no todo va bien. No, no todo va bien. Pero aquí las dosis de realismo exigen que confiemos en Dios sin fisura. ¿Para qué? A veces pedimos a Dios, pues cuando tenemos un problema económico, tenemos un problema de salud, y es bueno, y Dios espera que acudamos a Él, ¿no? Pero creo que tenemos que confiar en Él lo que escapa a mi poder. Yo no puedo con esto. Yo no puedo con mi matrimonio. Yo no puedo con mis hijos. Realmente no puedo. Es más fuerte que mi deseo. Te lo dejo a ti. Confío en el sacramento, confío en el sacramento, confío en el amor que nos unió, confío en que este hijo no lo he traído yo al mundo, lo trajiste tú, confío en tu amor hacia mi hijo que es mayor que el mío, confío en tu amor hacia ese o esa que no conozco, que es mayor que el mío, confío en ese amor. Y te lo pido, y te lo pido, y te lo pido todos los días, protégenos con tu amor, protégenos con tu amor. Esa oración, unidos en familia, aunque estéis a la distancia, yo viajo mucho y rezamos a la distancia, y yo calculo, ahora están rezando, me mandan un WhatsApp, vamos a rezar, papi, y entonces rezamos unidos, aunque estemos a 3.000 kilómetros, ¿no? Y la unidad del tiempo, si resulta que no rezas a la misma hora, no pasa nada, estás unido en esa oración. No podemos ser ingenuos y este yo veo que es el pecado venial, pero que de consecuencias mortales para las familias, la ingenuidad. Dos frases de alarma, primera es alarma naranja, la segunda es alarma roja. Alarma naranja, cuando alguien dice, no pasa nada. Pe, 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 ¿qué ha dicho? Ha dicho, no pasa nada, cuidado, ha dicho, no pasa nada. Nadie dice, no pasa nada, cuando no pasa nada. Cuando pasa algo, dices, no pasa nada, porque tú te tomas un plato de macarrones y no dices, tranquilos, no pasa nada, porque evidentemente no pasa nada. Pero ya si estás viendo la tele, y está saliendo venenito, como yo le llamo, venenito dulce, y dices, no, no pasa nada. Pe, 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 lo dijo, lo dijo, cuidado, mando a distancia, apagar la tele, le ha dicho, ha dicho, no pasa nada. Alarma roja, todo el mundo lo hace. No pasa nada, más todo el mundo lo hace es, alarma roja, se acabó, no seguimos por ahí. Termino con el título de esta ponencia, que era, cuidado con mis hijos, que muerdo. Esto es lo que yo le digo al demonio, cuidado con mis hijos, que muerdo, que soy más fuerte que tú. Aquí no entras, ni por la tele, no te voy a poner la tele, para que me lances tu veneno a través de películas, series, programas de noticias, no entrará tu veneno en sus cerebritos, ni en el mío. No entrarás a través de internet en mi casa, no tienes la puerta abierta, aquí entran todos, menos tú. Cuando llegue la cruz, no serás invitado, porque tú me traerás la desesperación. Diría que la mayor cruz de una familia es la discusión, es el pecado. Preferiría cualquier problema físico, material, económico, a haber discutido una sola vez con mi mujer o con mis hijas. Realmente lo prefiero, porque no tengáis miedo al que pueda hacer daño a vuestro cuerpo, tened miedo al que pueda dañar a vuestra alma. Un dolor físico, económico, un material, puede hacer al alma más fuerte incluso. No le tengo miedo, no lo deseo, no lo quiero, soy alérgico a sufrir, no quiero sufrir, señor. Pero regálame ese sufrimiento si me va a hacer más fuerte y si nos va a hacer más fuerte a todos. En cambio, no quiero el pecado en casa. Y en cuanto entre, que va a entrar, lo voy a expulsar a una velocidad mayor que con la que entró, con la palabra perdón. Tiene que ser un ejercicio permanente, permanente. El Papa dijo, gracias, permiso, o por favor, perdón. Tiene que estar en nuestra boca todos los días, gracias, permiso, perdón. Sobre todo, diría, puestos a escoger, porque vamos muy acelerados por la vida, perdón, 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 no me cansaré de decir esa palabra, perdón. Y entonces, al final, no somos mejores que nadie, pero tenemos una fuerza que viene de Dios para que seamos capaces de pedir perdón y perdonar. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.